El sol brillará en el cielo La brisa juega a mi favor En este viaje sin dinero Nada me va a detener ya Ir sin un peso en la cartera Es vivir con libertad Cada paso es una aventura Sin destino ni edad Bajo el sol las estrellas Y siempre hay algo nuevo por descubrir Porque en este camino sin dinero La vida es para vivir Cruzo parques y esquinas Con un ritmo en los pies Disfrutando de cada instante Sin importar si no hay un after Compensando con extraños Compartiendo risas y momentos En este viaje sin dinero Siento que floto no miento Ir sin un peso en la cartera Ir sin un peso en la cartera Es vivir con libertad Cada paso es una aventura Sin destino ni edad Bajo el sol las estrellas Y siempre hay algo nuevo por descubrir Porque en este camino sin dinero La vida es para vivir No necesito billetes para sentirme en la cima Porque lo que significa riqueza está en cada esquina En los pequeños detalles encuentro mi tesoro Y en este viaje sin dinero Cada experiencia se ha llevado Cada experiencia se ha llevado Cada experiencia se ha llevado Cada experiencia se ha llevado